¡Suscríbete al canal! Sé, lo tiene todo. No confíes en nadie, ni en ti mismo. Menos fe en el amor. Lo único que hacen es ver el dinero. Hasta que conoció a Sara. Espero todo tu compromiso con la empresa. Así va a ser. Estás enamorado de ella. Suficiente. Pero por su inseguridad. Necesito 200 mil dólares. La pondrá a prueba. Una noche conmigo y tendrás lo que pides. ¡Qué oferta tan asquerosa! No quiero ver su sucio rostro jamás. Y la perderá para siempre. Si usted no trae el dinero, alguien más recibirá el trasplante. ¿Qué? Solo será una noche. Y nadie tiene que saber. Por una propuesta indecente. Muy pronto. Con leche saborizada, Toni, conoce Galápagos. Escanea el código QR en nuestras ediciones especiales de un litro y gana un viaje todo incluido a Galápagos. Juntos cuidemos Galápagos. Toni. Te damos la bienvenida a ModaRM.com. La tienda virtual en la que encuentras ropa, calzado, tecnología y productos de deporte y hogar. Comprar con crédito directo o tu tarjeta preferida es 100% seguro en ModaRM.com. Siempre puedes encontrar lo que más te gusta. Así de fácil. Hoy, noche de hombres. ¿Están bien? ¿Cómo lo sabes? Las mamás lo saben todo. Por eso tienen Tukol D. Su potente acción junta las flemas y las expulsa en una tos efectiva que te limpia, que te alivia. Tukol D. Redefine las arrugas gravitacionales que envejecen la expresión. Su fórmula con péptidos, con oro, calcio y silicio ayudan a conservar la suavidad y la luminosidad de tu piel. Cicatecure Gold Lift. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Ahora, una tormenta. Y está en los hackers del espectáculo. Nuevísima temporada. De lunes a viernes. Dos de la tarde.